Mugán renueva sus tres banderas azules. El municipio de Mugán ha renovado desde este miércoles las banderas azules en la playa de Mugán y playa de Amadores, así como la bandera en el puerto de Mugán, que será izada próximamente. La alcaldesa de Mugán y responsable de las áreas de turismo y playa, Zonalia Bueno, fue la encargada de izar las banderas recibidas por la Fundación Europea de Educación Ambiental. La bandera de playa de Mugán se viene renovando desde el año 2007, en playa de Amadores desde el 2010 y la del puerto de Mugán desde 1990. Las playas con bandera azul de Mugán se caracterizan por la calidad de los servicios del agua y el cuidado de las zonas públicas, que cuentan con mejoras en infraestructuras como los accesos directos hasta la orilla, habilitados para personas en sillas de rueda o carritos de bebé, las sillas anfibias para personas con discapacidad, la renovación del mobiliario como las hamacas o el acondicionamiento de zonas delimitadas para fumadores y no fumadores. La alcaldesa, Zonalia Bueno, adelantó que para el próximo año nuestro objetivo es renovar las que ya tenemos y conseguir la bandera azul para la playa de Patalabaca. Por ello, estamos realizando obras del muro mirador que mejorarán la accesibilidad y los servicios que añadiremos serán aseos y módulos de salvamento. Sí, este año el municipio de Mugán renueva con las dos banderas azules la de aquí, la del puerto de Mugán y la de Amadores, junto con la entidad puerto de Mugán S.A. en cuanto al puerto. Y hoy vamos a colocar la del puerto de Mugán y la de Amadores. La del puerto de Mugán tiene una antigüedad del año 2008, que cada año va consiguiendo la renovación de la bandera azul. Y es intención de este grupo de gobierno que el año que viene, ya que no lo hemos podido conseguir este año por cuestiones de obra, que se lleve a cabo también e intentar que la bandera azul, la de Patalabaca, que para eso estamos llevando a cabo las obras necesarias para conseguirlas. Esperamos que el año que viene, pues, conseguir una nueva bandera y renovarlas actuales. Y bueno, poco a poco, año tras año, con las renovaciones que estamos haciendo, las inversiones que se están haciendo en las diferentes playas del municipio de Mugán, hombre, que el municipio sea líder en Gran Canaria en cuanto a banderas azules en sus playas. Lo ahora, la inversión que se está haciendo es en Patalabaca, que nosotros contábamos, lo que pasa se ha retrasado lo que ha sido el inicio de las obras para conseguir la bandera azul para este año, lo que ha sido el muro y después lo que va a ser los módulos de salvamento y aseos, que es uno de los requisitos que te piden, bueno, los objetivos para conseguir la bandera azul. Así que esa seguramente la vamos a conseguir el año que viene y seguiremos trabajando a ver si podemos añadir el año que viene alguna otra, como pudiera ser también las marañuelas. Pero bueno, que se están haciendo inversiones en lo que es el litoral, que es realmente lo que vienen a disfrutar los turistas y tenemos que tener en óptimas condiciones y ofrecer una calidad. De hecho, también aprovechando y ya por fin la demarcación de costas se ha pronunciado en cuanto al servicio de temporadas que no lo ha aceptado por cuatro años. Ahora estamos preparando, vamos a empezar a preparar los pliegos para sacar a concurso durante esos años el servicio de temporada y con ellos también el que sea concesionario de las playas, también hará esas inversiones que le requeriremos desde el ayuntamiento para ofrecer una mayor calidad de los servicios al turista y a los visitantes y a los locales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!